Música Buen día de Dios Pero usted está atendiendo No, sabe que... Yo me he dormido aquí porque le venía a buscar la casa ahora sí La próxima que lo pidieron con esta situación Lo vamos a llevar a Cristal, ¿verdad? A alguien, pero bien, entonces Que no me daré la casa No me daré la casa No, no le daré la pecha, ¿eh, ven aquí a los días? Vamos a ver con vos, ¿no? Sí, me daré la casa No me ayuda a mí a mi trabajo, ¿no? Ni yo No Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!